Bienvenidos a mis suscriptores de youtube, aquí Darkslash con un nuevo video Esta vez es acerca de estos nuevos paquetes que salieron el día de hoy Ya los habían anunciado desde ayer Del carnaval, contiene diseños de armas por 400 créditos Vistoso, ostentoso y ornamental Yo compre uno, no se que tal estén los ornamentales Ya que me salió nada más ostentoso y vistoso Pero igual no creo, salvo que traiga por ahí un personaje que en la descripción no dice No creo coleccionarlos todos, nada más a lo mejor para conseguir uno de cada tipo Aquí está el vistoso El ostentoso Y bueno pues el ornamental ese no lo tengo Pero bueno también la otra noticia era que El día de hoy ya se liberaron los nuevos skins de la serie 3 Que incluyen a En esta ocasión a Oscar en su versión luchador En todas El luchador novato Creo que el otro se llama luchador normal Es Oscar luchador Y son como 3 fases Novato, luchador y campeón Entonces yo igual que en las veces anteriores tengo a los dos campeones En esta ocasión yo creo que no los voy a borrar Pero si voy a borrar a estos otros Que son como las fases anteriores Y también sus skins Entonces vamos a borrarlos Y porque como les comenté pues no detenerlos La verdad no me interesa salvo en este caso los campeones Porque pues yo los tengo por esta cuestión de la exclusividad Igualmente salieron los skins Déjame ver si encuentro alguno Creo que en la Nasher Tengo un skin de luchador Así que aquí está Pero pues ahora ya son Ya es posible crearlos para cualquiera que quiera Y bueno pues también hay algunos otros eventos que anunciaron el día de ayer Salvo que se me olvide Por ahí algo importante los publico Pero ya saben Suscríbanse Voten positivo Nos vemos en línea Vienen nuevos eventos Ya tenemos este paquete de carnaval Y estos nuevos Nuevas cartas para la serie 3 Que son Oscar, luchador, campeón Ambos Y ambos skins también Y ya saben Suscríbanse Voten positivo Nos vemos en línea